bueno mira la pichonaya como va ese es el hijo del mixto y el arabio le suelto así unas palomas para que vayan para que vayan tirando para que vayan cogiendo celos para que se entretengan ellos también un poco mientras que se van enseñando su etapa vayan tirando al cajón vayan y así veo la conducta que tienen los pichones el 50-50 que lo hace muy bien palomillo que tira al cajón esa es la madre del pichón también el mixto bueno ya simplemente tengo y veo la conducta porque todavía son pichones todavía ahí está ahí está los pichones como salen con alegría cuando van la paloma salen en busca de ella me gusta bastante tiene un vuelo muy rápido no 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 no